hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y este vídeo review es muy especial porque porque este por este mi vídeo review por navidad por la navidad de este año 2017 que ya se va a acabar con el año nuevo y bueno escogí un escogí esta vez un auto para para esta ocasión tan especial un auto de mi marca favorita de auto deportivos la italiana ferrari y decidí adelantar este vídeo review porque porque probablemente entre él entre el 22 y el 23 de diciembre voy a viajar y así que esta semana voy voy a publicar este vídeo que ustedes también doy bueno ahora en esta ocasión el turno es para el ferrari 458 especiales versión burago bueno aquí podemos ver este hermoso auto deportivo tal cual le dije este es un ferrari 458 especiales y es precisamente de la edición burago y bueno es una versión ultra deportiva de el ferrari 458 italia el cual se presentó en el año 2010 en el salón de ginebra de aquel entonces y salió más o menos como en 2000 como y más o menos en 2015 salió este modelo esta versión el 458 especiales como podrán ver bueno de color rojo hay una cosa el 458 italia se fabricó hasta el año 2014 porque fue reemplazado por el que se está produciendo hasta ahora el 488 gtb que tiene un motor más poderoso que el que su antecesor pero bueno podemos ver que de color rojo con una franja azul con blanco azul oscuro y blanco aquí en el lo que es en la parte de arriba bueno podemos ver ahí podemos ver el típico cabalino rampante del triangular el logo de la del equipo de carrera ferrari ahí en este lado y en este otro ahí podemos ver el logo cuadrado el logo comercial de ferrari el cuadrado también es el cabalino rampante aquí otro cabalino rampante más pequeño pintado de color plateado en este en lo que es la parte frontal y en la parte trasera también tiene un cabalino rampante también pintado de color plateado con letras plateado aquí está el nombre ferrari bueno podemos ver qué es sus luces traseras son traslúcidas de color rojo y son bien largas y están hechas con tubos bien largos y y la luz central es la luz de retroceso de color blanco aunque se vea ahí de color plateado podemos ver sus tubos de escape que están pintados de color plateado también sus sus otras luces rojas también aquí su radiador podemos ver que acá está el motor bueno la gran mayoría de los autos deportivos tienen el motor situado en la parte trasera los rines o sea los rines o tapa ruedas como quieran decirle están cromados en color plateado sus espejos retrovisuales también se ven su puerto o sea su limpia parabrisas están grabadas sus puertas también en las mismas puertas las chapas se puede ver los las piezas del interior como los asientos el volante etcétera etcétera que como podrán ver los cristales son los cristales son transparentes tanto los cristales de las ventanas tanto la como el parabrisas como las laterales y el y la ventana la tapa el motor podemos ver que las luces delanteras también son transparentes muy muy bonito este modelito y bueno las ruedas de mi vehículo bueno ruedan perfectamente y bueno bueno para recomendar los buenos 100% recomendable este modelito para todos los fanáticos de la marca ferrari también para los fanáticos de los automóviles deportivos escala y bueno yo esta la compré en un supermercado líder acá en santiago me costó tres mil ocho noventa nueve noventa no no me acuerdo bien pero lo compré más o menos a ese precio junto con el 488 gtb el cual revisé por los 70 años de la marca ferrari y bueno ya saben 100% recomendable comprenlo si quieren si lo quieren a un buen precio en el persa bio bio o en cualquier supermercado líder y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo con el ser por favor comentar pichar me gusta y suscribirse nos vemos adiós camis fuera chao